Con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras, una familia que durante generaciones se debió desplazar de Montebello por los acosos de diferentes actores violentos, hoy está nuevamente unida en torno al café. Una nueva oportunidad para volver a vivir en paz y en unidad. En Montebello delinquían el ELN, las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso obligó a que muchas familias tuvieran que abandonar sus tierras. Es el caso de la familia Tobón. Cinco generaciones sufrieron el desarraigo. Años después vuelven a estar juntos, disfrutando de lo que más quieren, el campo. Eso fue en un tiempo cuando la violencia, que casi todos nos tuvimos que desplazar, empezando por mis papás, que son pues los abuelos ya de la familia. Y pero volvimos, nos dieron la oportunidad de volver y estamos aquí pues con todos, con todas las ganas de salir adelante. Es un reencuentro que incluye a todos, desde abuelos hasta nietos, incluso los más jóvenes reconocen las bondades de vivir en el campo, disfrutar de lo que los une. Por generaciones han vivido del café. Esto es lo de la familia, esto es lo de todos. Sí, esto por aquí es muy bueno, maravilloso. Los Tobón disfrutan de estar nuevamente en su finca. Esa unión los hace felices. Incluso el café les ha dado una oportunidad de progresar. Lo exportan a Australia, a varios países de Europa y a Canadá.